En primer lugar va a salir María a tomar la pieza, sería fuerte aplauso para María. Y nos va a empezar, para empezar, oh Susana. Escuchamos con mucha atención, escuchamos ya todos en silencio. ¡Susana! 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 Tenemos al personal de apoyo también. ¡Aplausos para los Félix que siempre está en todo nuestro mundo! Y atendemos a la sonata de Mozart interpretada por María. Os da aplauso. ¡Qué da entera! Muy bien María. Preséntanos también, la siguiente obra ¿cuál es? ¡La tarantela! ¡La tarantela! A ver, tarantela, a qué suena la tarantela. Suena, como si fuera aquel lenguaje. Ya, pero ¿de qué lenguaje? ¿Estoy todo ruso? Oro. Italiano. Efectivamente, la tarantella es italiana. ¿Y sabéis de dónde viene el nombre de la tarantella? Que es la verdad, esto no lo voy a inventar ahora. La tarantella es un baile italiano, que supone que es un baile muy rápido, y dicen cuando te pegaba un tipo de tarántula, no sé qué tarántula será, que para que no te hiciera efecto el veneno tenías que moverte. Si te parabas quieto, te pegaba más fuerte el efecto. Entonces bailaban la tarantella, se movían todo el rato y así no les afectaba el veneno de las tarántulas. Pues María, si no me mato, empieza a tomar. ¡Adiós! 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 La que viene ahora la conocéis todo el mundo Seguro Si me diceis si, pues si no sabéis cual es La conocéis, pero Pero sabéis que habéis conocido todavía De Beethoven, no es la pizza más conocida de Beethoven Bueno, tiene muchas Muy bien, Carlota, el himno de la alegría La oda de la alegría, que es el tema de la novela sinfonía Su última sinfonía Que compuso este hombre Pues, última pieza de María esta mañana La oda de la alegría La oda de la alegría La oda de la alegría María Pérez, que los apuestos son tuyos.